Prepararse para posibles impactos de asteroides contra la Tierra. Este es el principal objetivo de la prueba que llevará a cabo la NASA el próximo 12 de octubre con un asteroide real, que se acercará a unos 4.800 kilómetros de nuestro planeta. Aunque no es una amenaza, el asteroide 2012 TC4 servirá para probar la red de observatorios y científicos que, por todo el mundo, controlan la llegada de objetos potencialmente peligrosos. Los asteroides potencialmente peligrosos vienen a representar unos objetos que son desde kilómetros de diámetro a cientos de metros, de los cuales la mayoría de ellos hoy en día ya conocemos, los que se acercan a la Tierra. Sin embargo, de pocas decenas de metros, son asteroides que, por ser pequeños y también por haber sufrido colisiones a lo largo de su historia, pues presentan tanto una reflectividad, unos albedos muy bajos y, por tanto, resultan más difíciles de ser descubiertos con los telescopios actuales. En España, científicos del CSIC trabajan en hallar la mejor forma de desviar este tipo de objetos con un proyectil cinético. Analizando los materiales de asteroides, como el que cayó sobre Chelyabinsk en Rusia en febrero de 2013, es posible saber cuál es la forma más eficiente de desviar la mayoría de asteroides cercanos a la Tierra. En función de la cantidad de material que surja en oposición a la dirección de movimiento del proyectil, tendremos mayor desvío o menor del asteroide. Impactando los materiales que han sido menos chocados, pues aprendemos mucho más. El efecto de un impacto es mucho mayor y, por tanto, el desvío del objeto. El 2012 TC4, que mide entre 10 y 30 metros de largo, es ligeramente más grande que el de Chelyabinsk. Según la NASA, este test servirá para recuperar, rastrear y caracterizar este asteroide, que ha estado fuera del rango de los telescopios desde 2012. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!